Muy buenos días amigos de Noticias MX, nos encontramos en estos momentos desde el CBTIS ciento ochenta y nueve en donde pues como podemos observar prácticamente no hay filas para ingresar a la vacunación de los adultos mayores, la aplicación del refuerzo para los adultos mayores de sesenta años y que pues bueno, sabemos que hoy, hoy es el último día de esta aplicación, luego de más de una semana que se estuvo realizando en dos puntos de esta ciudad fronteriza para la aplicación del refuerzo que fue el Instituto Tecnológico de Matamoros y aquí el CBTIS ciento ochenta y nueve ubicado en Los Arados, en donde podemos observar, pues bueno, realmente hay muy pocas filas, están pasando prácticamente muy rápido los adultos mayores que van llegando aquí, muchos de ellos afortunadamente acompañados de algún familiar, quienes vienen pues bueno ya a aplicarse la vacuna del refuerzo, hay que recordarles que para esta ocasión el gobierno federal mandó de refuerzo la vacuna de AstraZeneca, por lo cual pues bueno, es la que se le está aplicando de acuerdo a los esquemas de vacunación que lleva el gobierno federal a través de la Secretaría de Bienestar Social en nuestro país. Entonces, para quienes aún no se han aplicado la vacuna, que hayan quedado rezagados de algunos otros días, pues bueno, hoy pueden acudir, hoy es el último día de la aplicación de la vacuna, recordemos que no han informado todavía para cuando siguen los de cincuenta o los de cuarenta años de edad, sin embargo, pues bueno, los registros ya están abiertos. Es muy importante recordarles a nuestros adultos mayores que tienen que traer como requisitos las copias de CUR, comprobante de domicilio y comprobantes de las dosis que ya se aplicaron, en este caso, pues bueno, de la primera y de la segunda dosis, para que de esta manera, pues bueno, pasen a vacunarse. Evitemos que pues algunos de ellos son regresados, sabemos que no traen algunas copias o que les falta inclusive a muchos de ellos el comprobante de domicilio y pues bueno, tienen que estar siendo retornados a que tengan estos documentos para que puedan pasar a vacunarse. Así es que es muy importante, si nosotros tenemos algún familiar que está dentro de este grupo de edad, apoyarles por ahí con la revisión de sus documentos para evitar que sean retornados. Y como vamos a observar, de las personas que iban entrando por aquí, ya prácticamente pasaron a vacunarse, lo cual pues bueno, es muy bueno porque no tienen tanto tiempo de espera. Nos informan que el módulo tecnológico también se encuentra con muy poca afluencia de personas vacunándose, así es que pueden acudir a cualquiera de los dos módulos. Julio García, ¿dónde es? Estamos en el CBT-189 ubicado en Los Arados, en donde se está aplicando ya la vacunación de refuerzo para nuestros adultos mayores de 60 años. Así es que tómenlo en cuenta para las personas que se van a vacunar el día de hoy, pueden acudir, no hay pues bueno, nada de afluencia en lo que son los módulos y puestos de vacunación. Así es que ahorita se encuentra libre para las personas que deseen venir a realizarlo, pues bueno, pueden acudir sin ningún sin ningún problema ni tardanza. Así es que nada más hay que traer sí todos los requisitos que les están solicitando porque pues bueno, vimos que algunos fueron retornados afortunadamente en esta institución. En esta institución, pues bueno, hay cerca algunas papelerías que de alguna manera pues bueno, les da la posibilidad de no tener que regresarse hasta sus casas y no ahí mismo tomar sus copias para posteriormente, pues bueno, pasar a lo que es a la aplicación de la vacuna. A ver, Julio García, estamos en Matamoros, Tamaulipas. Es la aplicación del refuerzo para nuestros adultos mayores de 60 años. Alicia Silva, ¿se necesitan copias de documentos para la aplicación de la vacuna? Sí, como se los estaba comentando, miren, aquí tienen puesto una hoja de los requisitos, son copias, CUR, comprobante de domicilio, comprobante de segunda dosis, expediente de impreso de refuerzo. Este hay que hacerlo igualmente en la página de mi vacuna. Sabemos que ha estado un poquito saturada porque como les comenté ya están abriendo para la siguiente población de 40 y 50 años, pero con mucha paciencia pueden imprimirlo. Tienen que traer, este es un requisito indispensable el que tienen que traer el comprobante del refuerzo para aplicación, ya que ahí se vienen. Así es que esos son los requisitos que les piden. Y ya con esos, pues bueno, prácticamente pasan a aplicarse la vacuna. Así es que nada más trayendo, pues bueno, todos los documentos necesarios, con esos pasan a vacunarse. Así es que hay que estar, pues bueno, muy pendientes de esta situación, pues para ver. Inclusive algunos de los adultos mayores que no pueden o no tienen las posibilidades de moverse o tener una mayor movilidad, inclusive quienes vienen en Ciedras, pues bueno, se les permite que ingrese un acompañante con ellos, pues porque por obvias razones, pues no se les puede estar permitiendo nada más ingresar solo ellos. Así es que para todas aquellas personas que el día de hoy, pues bueno, se tienen que aplicar la segunda, la tercera dosis, perdón, pueden hacerlo sin ningún problema en cualquiera de los dos módulos. Digo, se encuentran muy libres. Hay que recordar que el módulo del tecnológico es aplicación en vehículo, en modalidad drive-thru, por lo que pueden hacerlo sin problemas. Aquí en el Tebetis, pues bueno, aquí sí se tienen que bajar, ya que los módulos de vacunación están al interior del inmueble. Sin embargo, pues bueno, no está muy largo los módulos donde se les aplica la vacuna y pueden estar acudiendo sin ningún problema. ¿Qué le falta? Es que no tiene domicilio. ¿Cómo que no tiene domicilio? ¿No tiene comprobante de domicilio? No, se me olvidó. ¿Se le olvidó? Híjole, y no hay nadie que le pueda traer su documento. No, y no está acá. ¿Qué trae nada más? La de esta. Esta puede sacar el cubro de aquí mismo. Sí, pero necesitan el cubro impreso. Igual aquí hay un lugar donde se las pueden ver. Sí, pero con ese número lo sacan, ¿no? Sí, con ese número lo obtienen. Pero esto trae. ¿Qué le falta? Yo trae este hombre, este rojo de una boca. Estos son de la... Ah, ok. Esas sí se las piden. Esta fue la última, yo creo. Sí, ajá. Ok. La última, sí. Es la segunda. ¿Pero le falta que comprobante de domicilio? No, no viene este, ¿no? No, es que lo maten mismo porque como no pagan ni agua ni nada, batalla, batalla, lo maten un papelito. Ajá. Ya, sí, hijo. Pues inténtele, no pierde nada con preguntarles, explíqueles. La de botar no... Nada más le van a pedir el cubro impreso. Es decir, la de botar no le sirve como para... También sirve como identificación. ¿La trae? Sí. Ándele, pues nada más sáquenle, copia. ¿Copia? Sí. Ahí trae al domicilio. Para que yo te traiga igual. Ándele, inténtele con ese. Nada más sáquenle copias. Gracias. De nada. Bueno, hay que recordarles que son copias. Sabemos que muchos adultos no tienen problemas con sus documentaciones, así es que es importante orientarlos en todo lo posible para que puedan ellos tener sus documentaciones completas. Buenos días. Buenos días. Aquí estoy. Adelante. Adelante. Aquí hay una persona que les orienta, les explica qué documentos quieren. Si les falta alguno, pues bueno, los manda a sacar copias aquí cerca, ya que pues muchos de ellos lo que no traen precisamente es el comprobante de domicilio, que pues puede ser de agua, luz, inclusive, pues bueno, el INE. Nada más lo que quieren verificar es que precisamente rediquen en Matamoros, en esta ciudad. Así es que es muy importante, amigos, que apoyemos a nuestros adultos mayores en la revisión de sus documentos, pues para evitar que sean retornados y que de alguna manera, pues bueno, pasen prácticamente a lo que es la aplicación de la vacuna. Así es que con esas imágenes yo los dejo, amigos de Inútil CMX, los invito a que compartan nuestra transmisión para que más personas pues enteren que hay la disponibilidad en esta sede para que acudan a vacunarse sin fila. Así se encuentra en estos momentos el CBT-189. Mi nombre es Areli López, muchas gracias por habernos acompañado.